Tu reina y señora, madre soberana de nuestra ciudad Loreto te brinda su culto y cariño por tu caridad Eres tu la madre de nuestras familias, maestra ejemplar de buena semilla, de buena semilla Eres tu María, la madre morena, eres tu María, madre loreteña Eres tu María, la madre morena, eres tu María, madre loreteña Bendita tú eres entre las mujeres, madre del buen Dios Profetas dijeron que era y sigue siendo, madre y abogada De los desconsuelos que cuidas por siempre Todo lo desveló, que cuidas por siempre, todo lo desveló Eres tu María, la madre morena, eres tu María, madre loreteña Eres tu María, la madre morena, eres tu María, madre loreteña Loreto te implora, reina madre mía, tu misericordia Tus hijos dispersos te aclaman y te cantan, bellas melodías Loreto te alaba, bella santa madre de la caridad Salvador del mundo, tu hijo querido, cuida tu ciudad Salvador del mundo, salvador del mundo, salvador del mundo Salvador del mundo, tu hijo querido, cuida tu ciudad Eres tu María, la madre morena, eres tu María, la madre morena Eres tu María, madre loreteña Eres tu María, madre loreteña ¡Gracias!